Trabajé como ilustrador en los salesianos, en la iglesia salesiana, donde un padre me tocó. Debo confesar. ¿En serio? Mira, hazte cuenta. Pon tu brazo, pon tu brazo. Esta es mi pierna. Y venía y decía, Giancarlo. Porque yo me llamo Giancarlo, ¿no? Espérate, trae a cara. No te escogí, va a estar viendo. Mira, tenemos que hacer un afiche. Entonces te apretaba así la pierna, el muslo. Tú lo haces, ¿ya? Tú ya sabes cómo es, pero tú sabes, te gusta. Sí, sí. Yo confío en tu habilidad porque tú eres un chico muy hábil. Ya es padre. Ya es padre Miguel Montes. Por favor, no me toquen. Y, brother, y después el padre nos jaló a chambear a Yelan y a mí. Y Yelan me esperaba afuera de la iglesia. Nadie quería pasar con el padre a solas. Porque el padre era como que, voy a buscar una cosa. ¿Dónde lo he dejado pasar? Te agarraba la pancita, brother. Te sentía. La pijita de pancita. Y te decía, ay, ¿dónde he dejado? Hola. Y pasaba. O sea, todo. Y después, cuando empezamos a chambear, casi terminamos. Y nos dijo, chicos, para celebrarnos, iremos un fin de semana a Chosica. Por eso todos los bungalos ahí. ¡Cállate y cagando! ¡Puta madre! Con mis hijos no te metas. A que se den cuenta con quiénes dejan a sus hijos. Sí, a la vecina. A mucha gente que... Tienen 60 años, no tiran. Según están enfermos. Claro. Hay gente que es ignorante en ese tema. Sí. Hay gente... Y se rehúsa. Se rehúsa. Hay gente que hizo la película Spotlight, que gana el Oscar y habla sobre el tocamiento de padres en todo el estado de Massachusetts. Massachusetts. Ya. Y puta, y fue un... Y se dieron cuenta de que no eran 14 curas, sino eran 90. Claro. Y eran 1500. Y era todo el país. Y después hicieron que, puta, denuncias de todo el mundo. No, y es así. Y se encubren. El caso Figari de aquí está encubierto. Y un montón de cosas. Y la gente... Nada. Ve la sotana y les perdona todo. O sea, es una estupidez tremenda. Acaba de tocar a tu hijo y no quieres hacerle nada. Y no puedes hacerle nada. Y es bien feo. Por eso... No, yo creo que... Yo creo que para profesar amor no se necesita ningún tipo de religión. Exactamente. Ni segregar a nadie, ¿no? Claro. Porque todas las religiones se agregan. Y creo que ese tipo de cosas... O sea, las religiones a veces están de más. Están de más. Es invención humana, como dicen los más creyentes. Yo creo en Dios. Claro, la gente tiene que entender de que... Perdón, perdón. Con Diosito no te metas.